Quererte Una tormenta de dolor Una historia de terror Un sueño rosa que hoy es gris Palabras sin valor Sé que fui ingenua y me sentí Colgando mariposas en el cielo Y hoy estoy temblando al ras del sueño Fui ingenua y debo olvidar Mi aire y hoy la vida es un desierto Por amarte a corazón abierto Intentaré reconstruir mi paz Que amar tus besos no mirar atrás Te di mi oxígeno y mi voz Hice un mundo para dos Hiciste que creyera en ti Y después dijiste adiós Sé que fui ingenua y me sentí Colgando mariposas en el cielo Y hoy estoy temblando al ras del suelo Fui ingenua y te volví Mi aire y hoy la vida es un desierto Por amarte a corazón abierto Oh 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 Con mariposas en el cielo Y hoy estoy temblando al ras del suelo Voy, ingenua y tengo el fin Mi aire llorará miras un desierto Por amarte a corazón abierto Por amarte a corazón abierto